Una obra superior a los 150 millones de pesos, creo que se puede estar en posibilidades de que termine antes del mes de abril de este mismo año y bueno, es una buena noticia el hecho de que reinicien los trabajos de la presidencia. Esa es la única parte que nos falta para poder concluir todo lo que va a ser este complejo que se le denomina la gran plaza o la plaza mayor. ¿Especificaciones del edificio, alcalde? Bueno, es un edificio de nueve pisos, es un edificio que prácticamente su estructura exterior ya está casi concluida. Sin embargo, ha faltado la segunda etapa que es la más costosa, que es la del equipamiento. Creo yo que va por buen camino e insisto, una obra superior a los 150 millones del puro edificio. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.